Habíamos adelantado en nuestros titulares y ahora sí vamos con estas imágenes captadas en la zona central de Retaluleo. Este hombre se robó la motocicleta en apenas 10 minutos. El propietario del automotor de dos ruedas llegó a este lugar, específicamente en la zona 1, para realizar compras. Y después de unos minutos dejó la motocicleta en ese lugar. Todo parece indicar que el hombre ya lo estaba acechando, así que esperó que saliera, que dejara la motocicleta, que fuera en busca de sus diligencias. Y en apenas 10 minutos logró arrancar la motocicleta y huyó del ciclo.